Yo estoy en contra de topar los precios del alquiler, y lo he dicho hace mucho tiempo, y lo he dicho en público. Pero si es una medida progresista, lo ha dicho a mí la ministra de Vivienda. Bueno, te voy a contestar, Carlos. Yo estoy en contra y te digo por qué. Imagínate que aprobamos una ley y decimos, oiga, topamos los precios del alquiler. Muy bien, venga, Madrid. Los topamos al precio del mercado de hoy. Hombre, no, que están altísimos. ¿Para qué vamos a hacer una ley para eso? Bueno, los bajamos un 10%. Hombre, para un 10%, todo este lío que hemos montado para un 10%, bueno, pues lo topamos y lo bajamos a la mitad. Hombre, y esa señora mayor que tiene alquilado su piso de toda la vida para pagarse la residencia, ¿cómo le vamos a bajar un 50%? No tiene sentido topar al mercado los precios en el mercado del alquiler. Esa es mi posición. Limitar a un máximo la subida de forma transitoria el año próximo. Es decir, que quien tiene alquilado una vivienda no pueda subirlo más de un 3% el año próximo. Pues no me parece mal como una medida de control de precios y de transición.